Y ahora nos comunicamos en Berlín, Alemania, con el académico Ernesto Medina, ex-rector de las universidades UAM y UNAM León y ex-miembro de la Alianza Cívica, para analizar el impacto de las nuevas leyes represivas aprobadas esta semana contra la autonomía universitaria y contra el derecho de asociación y las organizaciones no gubernamentales. Ernesto, ¿cuál es el objetivo del régimen al imponer esta reforma o una contrarreforma a la Ley General de Educación? ¿Y qué consecuencias tiene para las universidades y para la educación superior? Bueno, el único objetivo, la única explicación que uno puede ver en esto es tratar de terminar, pues de consolidar el control político total de las universidades. Y nada más, yo no creo que esto tenga pues ninguna otra finalidad, pues lejos de lo que dice el preámbulo de la iniciativa de ley del diputado que dice que esto es para fortalecer el subsistema de educación superior y el CNU. Del sistema de educación superior no se puede hablar de fortalecimiento, al contrario, porque un subsistema es tan fuerte como son sus partes y aquí se está debilitando a las universidades que son pues las claves, piezas claves del subsistema al quitarle totalmente la autonomía. Ahora, esta ley pareciera que también fue escrita con nombre y apellido en contra y para excluir a la Universidad Centroamericana de la relación que tenía con el CNU y el acceso al presupuesto de la República. Así es. O sea, ellos saben que a la UCA no le podían aplicar las mismas consideraciones ridículas que utilizaron para cancelar la personería jurídica de las dos universidades en total y las siete nicaragüenses. Pero en la UCA eso difícilmente podían hacerlo y tampoco podían hacerlo pues cerrándola así arbitrariamente. Entonces recurrieron al ahogamiento económico quitándole, separándola pues del CNU y del acceso a los fondos del 6%. Pero yo creo que la UCA ya sabía que se iba a llegar a esto más temprano que tarde y espero que hayan estado realmente bien preparados para enfrentar esta nueva situación. Pero todo este espectáculo lamentable que hicieron pues con esta ley rimbombante y con la justificación ridícula que dio el diputado Porra, únicamente lo hacen, entre otras cosas, pues para debilitar a las universidades, darle un señal a las universidades y diciendo pues ahora miren si podemos con la UCA o podemos con cualquiera. Así que mejor se alinean porque el objetivo final de ellos es acallar las voces críticas que todavía pueden quedar en las universidades. Pero eso no se estaba haciendo sin necesidad de esta ley. Es decir, el sistema de centralización, el sistema de intervención política está impuesto desde hace varios años, incluso después de que el régimen prácticamente militarizó las universidades con la policía y con los controles. ¿Para qué necesitaban esta ley? Para darle un sustento legal porque el control lo estaban ejerciendo ahora a través de funcionarios serviles, leales totalmente al régimen, a quienes no les interesa pues la universidad como institución, sino pues su lealtad con el régimen. Pero saben que eso era muy frágil, pues en cualquier momento puede haber un cambio y esas personas desaparecen. Y ellos lo que necesitan ahora pues primero una cubierta legal para todas esas arbitrariedades y una institución que para ellos sea más fácil de controlar y que a través de esa institución se realice pues el control de las universidades. Y ese papel pues lo va a jugar ahora el CNU al que le dan pues unos poderes absolutos sobre las universidades. ¿Cuál es el papel ahora del Consejo Nacional de Universidades? ¿Lo definen como el rector de la educación superior? Bueno, ese es el título que le dan ahora. O sea, de un órgano de coordinación que era antes y que era el papel correcto que debía jugar en un país donde supuestamente las universidades gozan de autonomía plena, pues no cabía un organismo superior. Pero ahora pues le dan atribuciones de supervisar la gestión y eso es violatorio totalmente a la autonomía administrativa que tienen las universidades. Les da también la potestad de intervenir, que lo dejan así con ese verbo, intervenir las universidades con el acompañamiento del CENEA, que yo no lo entiendo cómo involucran al CENEA en esto y cómo el CENEA se deja involucrar también un asunto tan grave como intervenir las universidades. Yo creo que con esos dos acápices de este infame artículo 58 es suficiente para, en medio de ese clima de total arbitrariedad que hay en el país y donde las leyes no valen nada, darle a una institución la capacidad de supervisar la gestión y de intervenirla es suficiente para hacer lo que ellos quieran con la universidad. ¿Cómo se percibe esta ley desde fuera de Nicaragua, en Centroamérica, en el contexto del sistema centroamericano de universidades de América Latina? ¿Dónde se está ubicando a Nicaragua con la legalización de este sistema? Mira, en estos momentos hay un movimiento mundial de preocupación por el tema de la libertad académica y en América Latina fue de la autonomía porque siempre lo hemos visto casi como sinónimo autonomía y libertad académica y hay preocupación precisamente por el auge de gobiernos autoritarios que tienen en la mira a las universidades y le están coartando la autonomía y la libertad académica. Entonces lo de Nicaragua ha causado no sorpresa porque pues ya creo que al igual que nosotros no esperamos nada que pueda sorprendernos de parte del régimen por muy brutal y bárbaro que sea. En Centroamérica desgraciadamente el SUCA desde hace rato ha guardado un silencio con relación a Nicaragua salvo las universidades costarricenses que han tomado una posición pues más digna y que han presentado resoluciones que desgraciadamente no han sido aprobadas en el seno del Consejo Superior Universitario Centroamericano el SUCA guarda un silencio que creo yo que es vergonzoso. Ahora bajo este esquema centralizado de ordeno y mando, ahora bajo esta ley, ¿qué consecuencias tiene para la docencia, para los maestros y para los estudiantes universitarios? Es decir, ¿qué impacto tiene todo esto en la calidad de la educación, en los que enseñan y en los estudiantes? Bueno, mira, el suprimir la autonomía de la manera que lo están haciendo y con el tipo de control político que hay de las universidades, se está matando el alma de la universidad. O sea, el alma de la universidad y su misión última, como nos gusta decir a nosotros los académicos, es la búsqueda de la verdad y solo puedes buscar la verdad si tenés un espíritu crítico, una mente libre, libertad para pensar, para actuar, para investigar. Y en Nicaragua eso no es posible. Pues en Nicaragua prohibieron los debates sobre temas nacionales tan importantes como la construcción del canal interoceánico, el darle seguimiento al desarrollo de la pandemia. Y esos solo son dos ejemplos de lo que puede pasar en un país donde matas la libertad para investigar, para criticar, para cuestionar. Y eso es lo que está pasando en Nicaragua. Pues yo creo que con esto se está matando la idea misma de la universidad. Yo creo que el paso siguiente debería ser quitarles el rótulo de universidad, porque ahora tenemos instituciones que pueden ser cualquier cosa menos una universidad. Esta semana se aprobó otra ley para controlar a las organizaciones no gubernamentales después de que casi 140 asociaciones han sido despojadas de su personería jurídica. Otra ley casi simultáneamente a esta de las universidades. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, yo pienso que el objetivo de nuevo es tratar de darle un marco de legalidad a una serie de arbitrariedades que limitan la libertad de acción, la libertad de pensamiento, la libertad de participación de la ciudadanía en los asuntos del país. En este caso, si uno lee con detenimiento la ley, pues ellos insisten en dos grandes temas. La lucha contra el lavado de dinero y contra el terrorismo. Y la pregunta que yo haría es cuántas instituciones o organizaciones sin fines de lucro, ONG, realmente ellos han podido demostrar que han estado promoviendo el terrorismo o el lavado de dinero. En el caso de la Fundación Beleta Barrio, donde hicieron la gran alaraca y toda la tragedia que está viviendo la Fundación y tu familia por una acusación como esa, y sin embargo no le han demostrado nada. Y a ninguna otra ONG le han demostrado que tenga que ver algo con el lavado de dinero. Todos sabemos que el lavado de dinero está en manos de empresas grandes que tienen capacidad de mover volúmenes enormes de dinero mal habido y en Nicaragua sabemos de quién son esas empresas y dónde están esas empresas. Sin embargo, no hay ninguna ley que supervise y que vigile el accionar de esas empresas que son las que realmente hacen lavado de dinero en Nicaragua. Esta ley legaliza la confiscación de bienes que ya se ejecutó en contra de distintas organizaciones no gubernamentales, pero al final está contradiciendo un principio constitucional que dice que en Nicaragua está prohibida la confiscación de bienes. La Constitución dice no hay confiscación y esta ley dice ahora vamos a legalizar todas estas confiscaciones que ya se ejecutaron. No, de nuevo, de nuevo, como te digo, todo esto es una apología a todas esas arbitrariedades y ilegalidades que hay en el país, igual que la reforma a la ley 80 y medio y a la ley general de educación, porque recordemos el artículo 125 de la Constitución incluye la autonomía universitaria. Y para nosotros que estuvimos en esa lucha, el principio fundamental de esa lucha fue elevar a rango constitucional la autonomía universitaria para no quedar a expensas de una ley ordinaria que en cualquier momento lo podía pisotear, pero ahora lo que están demostrando es que la Constitución les vale porque ni siquiera hacen referencia al artículo 125 en la parte que compete a la autonomía, mencionan el 6% porque yo lo que interpreto es que Ortega piensa que él compró la autonomía universitaria con el 6% y que las universidades deben de callarse mientras reciben el 6% porque supuestamente eso es lo más importante y lejos de eso. Igual con esta otra ley que confisca o que legaliza la confiscación y que es abierta las puertas para cualquier tipo de arbitrariedad por parte del órgano este que crean ahora para controlar y supervisar a las ONG. Y si le agregamos la tercera acción punitiva que se realizó esta semana, que es la condena judicial en esa simulación de juicio contra Juan Lorenzo Holman, el gerente general de la prensa, lo condenan a nueve años de cárcel, le ponen una multa superior a los dos, tres millones de dólares, pero además declara esa sentencia de que se queda en custodia, dice, de los bienes, se está refiriendo al diario de la prensa. Es decir, prácticamente hay una confiscación de facto de la prensa, hay una confiscación de las organizaciones no gubernamentales, está esta acción de centralización de las universidades y anulación total de la autonomía universitaria. Ahora, ¿puede en Nicaragua prosperar un sistema inspirado con una mentalidad totalitaria como esta? Cierre de medios de comunicación, cierre de universidades libres y por el otro lado, anulación del derecho de asociación. No, Carlos Fernando, mira, cada vez más nosotros nos estamos acercando a un país como Corea del Norte y todos podemos ver qué cosa es Corea del Norte, la miseria en que vive la gente de Corea del Norte, el control total de la vida de las personas y nosotros nos estamos encaminando ahí. Y obviamente es lo que nos esperaría si nosotros dejamos que siga avanzando esta ambición de control total de las instituciones y de las personas, porque lo más grave de esto es que pretenda también que ellos tienen el control también de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de lo que uno puede decir. Y ojalá pues que nosotros reaccionemos a tiempo, que la oposición realmente deponga todos esos problemas y obstáculos que han impedido el formar una oposición más coherente, más clara en sus ideas y en sus acciones, porque es la única manera en que se puede detener este deterioro progresivo de la vida de un país como está ocurriendo en Nicaragua. Y sin embargo, el presidente del Banco Central presentó un informe esta semana confirmando que estadísticamente la economía nacional creció 10.3%, dice que es un crecimiento récord en el año de mayor crisis política. Cuando se anuló el derecho a una elección, ¿puede la economía estar inmune a este rumbo totalitario que se le está imponiendo a la sociedad? Naturalmente que no, pues con las estadísticas puedes hacerlo lo que vos querrás. Mientras las fuentes primarias estén controladas como están en Nicaragua, ellos pueden mostrar los números que quieran. Y esos índices de crecimiento medidos con una cifra tan abstracta como el Producto Interno Bruto, no dicen nada y basta salir a los mercados y ver esas decenas de miles de personas que tratan de sobrevivir vendiendo cualquier cosa o acarreando bultos o con los triciclos. Y eso te da una idea de qué país es eso. Un país que está creciendo el 10%, como dicen ellos, no debería tener esos niveles de subempleo, de desempleo. Y si te vas al campo vas a ver el hambre que viven los campesinos en Nicaragua. Ya no digamos si te vas a la costa atlántica, a las comunidades indígenas. O sea que el número que ellos dan puede ser cualquiera y lo van a seguir haciendo. Pero la realidad dice otra cosa y es esa realidad que nosotros podemos ver, que la gente está viviendo todos los días, es la que debe hacernos reaccionar y decir basta ya, no podemos ir permitiendo que se destruya Nicaragua de esta manera tan infame.